...con Valera, recupera a Sami Kedira, que puede lanzar la contra del Madrid. En Ricardo Carballo, balón al espacio, llega Ozil, le desdobla por fuera a Cristiano. Todavía Ozil con la pelota entrega para Cristiano, Cristiano le va a pegar... ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Y marca Cristiano Ronaldo, dedicatoria la grada para su décimo noveno gol de la temporada. Contra que lanza Ricardo Carballo, asiste Ozil, finaliza Cristiano para el 2 a 0. Llega el gol en el 62, marca Cristiano, Real Madrid 2, Getafe 0. Sí, fíjate el inicio de la jugada, es muy bueno ese pase al espacio de Carballo. Aguanta Ozil perfectamente hasta el momento en el que ve que tiene que soltar la pelota. El aguantar tanto de Ozil es clave, porque exige a Lopo que no esté pendiente de Cristiano Ronaldo, sino que mantenga una distancia más o menos entre los dos y luego lo puede habilitar muy bien.